¡Feliz aniversario del Pino Grone! ¡Feliz aniversario del Pino! ¡Feliz aniversario del Pino Grone! 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 Caranrilla Rosales, promotora Rosales presente Elías Producciones y su linda Mary, bonito en el cielo Se encuentra el sabor, se encuentra el sabor Hoy que regresa y se está llorando, suplicando mi perdón Y que está sana de perdida, por nuestra gran paradigma Ya no te acuerdo, cuando llorando, rogándote por favor Pero te vamos a abandonar, y el sueño no te invito Pensás tú, que yo puedo perdemar, a la mujer que me engañó Porque tanto nos hizo llorar, yo no sé Y ellos perdonarán, a la palabra que lo dejó Y yo no sé, que yo no sé Y yo no sé, que yo no sé Y yo no sé Pero te vamos a abandonar, sí, 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 sí ¿Por qué regresas y estás llorando, tú gritas con mi perdón? Y que estás arrepentida, por no estar preparada Ya no te puedo, no te he llorado, robándote por favor Para que no nos abandones, y esa pieza no te importa Es amor, que yo puedo perdonar a la mujer que me dañó Y que la planta no supo llorar, yo no sé Y ellos perdonarán a la mamá que lo lejó Por que se coja su hermoso Y yo puedo perdonar a la mujer que me dañó Y que la planta no supo llorar, yo no sé Y ellos perdonarán a la mamá que lo lejó Y ellos perdonarán a la mujer que me dañó Y ellos perdonarán a la mujer que me dañó Y yo no, yo no sé Chino, saludée a Tiñones Chino, saludando a la familia Yaranga ¿Ya? ¿Ya?